Primer principio Tu vida no representa la vida real Para dimensionar el poder que está por encima de la muerte Debes comprender primero que tu vida no representa la vida real Vives en una burbuja, heredada en gran parte por tu familia Tradiciones, conocimientos, creencias, religiones, temores, prejuicios, supersticiones Opiniones, puntos de vista Y complementada por las vivencias de tu propia vida Si lo analizas muy bien, te darás cuenta Que eres un subproducto de lo que pensaron, dijeron e hicieron otros por ti sin preguntarte Que tus conceptos, tu religión o tus creencias varían No según la verdad, sino tu contexto sociocultural ¿Te has preguntado alguna vez cuáles serían tus creencias? Si hubieras nacido en Jordania En Israel En la India O en el Tíbet Probablemente serían muy diferentes a las que tienes ahora Entonces, ¿qué te hace diferente? El paquete de creencias que depositaron en tu mente Tú piensas con lo que sabes Y dices lo que piensas Pero la información que hay en tu mente Fue estratégicamente puesta ahí En el transcurso de tu vida desde que eras niño Interiorizaste conceptos que forman parte de tus creencias más profundas Y que nunca cuestionaste Asumiendo el 100% de su veracidad Solo porque todos lo creen Por eso, tu mundo se convierte en lo que estudias Y enseñas lo que te enseñaron En un sistema educativo sin fin Que a toda costa busca uniformarte para sus propósitos Cuando el uniforme anuncia una virtud ausente Te vistes de lo que te hace falta Y todo lo que dices son conceptos prestados Que leíste en algún libro O escuchaste de alguien que lo leyó en un libro Olvidando que eres un ser inteligente Individual Y que tu identidad no está limitada A conceptos de intelectuales que ya están muertos Como sus conceptos Que en ninguna manera Le han brindado soluciones a nuestra existencia ¿O acaso eres de los que creen Que nacieron en un planeta diseñado para la vida Para cumplir única y exclusivamente un ciclo como el de los animales? Nacer Crecer Reproducirse y morir El sentido de tu existencia Es infinitamente grande Tan grande Que ni lo imaginas Pero no te preocupes Tú no tienes la culpa Porque lo ignorabas Tu realidad en la burbuja No es más que un conjunto de programas mentales impuestos Que en gran parte has adquirido por los medios de comunicación Que te impiden pensar con claridad Por eso no aceptas lo que no encaja en tu burbuja Y en la mayoría de los casos No estás de acuerdo con la burbuja de los demás Por eso la humanidad está dividida Y siempre lo estará Mientras no estemos en un estado de conciencia colectiva La arrogancia No te deja ver más allá de lo que hay en tu limitada y conformista burbuja Porque todos creen que tienen la razón Y la tienen Solo que dentro de su burbuja Y es más fácil Rechazar Que comprobar Segundo principio Cada hombre Es la medida de su verdad La verdad Es un término muy prostituido Y muchos se la atribuyen como suya Debes comprender que cada uno Tiene su medida de verdad dentro de sí Es tuya Y solo tuya La responsabilidad de hallarla Y esta a su vez Conlleva un compromiso infinito con tu ser Pero siempre escucharás al necio Y al mediocre diciendo Yo estoy bien así No necesito más Mi vida es buena Falsa ilusión De la diminuta forma de visualizarte Dentro de la creación Eso que tú llamas vida Es tu cárcel Por más cómoda y lujosa que sea Y así tú te consideres diferente E independiente Sigues estando dentro de ella Lo peor de todo Es que no te das cuenta Y cuando tu interior A través de tu mente Trata de liberarse Entonces Viene el entretenimiento Y si aún así No es suficiente Te llenan de vicios Y te hacen creer Que eso es vivir la vida Y que diversión Es igual a felicidad Y la otra parte del tiempo Le ponen a perseguir Un mundo de ilusión El que la sociedad Te ha impuesto Para considerarte Alguien que valga la pena Sueño Que has aceptado Y buscas a todo costo Como la meta más grande A cumplir Dentro de los 60 o 70 años Que con suerte Podrías vivir Desaprovechando el tiempo valioso Que se te dio Para encontrar tu verdadera identidad Que en ninguna manera Está limitada a tu cuerpo físico Si no a una eternidad espiritual Que aún no conoces Por ser víctima inocente De una manipulación Que te ha mantenido a ti Y a otros Como títeres inermes En toda la historia De la humanidad Por eso Sin importar Si en algún momento De tu vida No te preguntaste ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Solo por estar vivo Y ser parte de este planeta Eres responsable De encontrar tu identidad espiritual Donde la muerte no gobierna Y no tiene poder sobre ti Verdad Que nadie se la puede atribuir Como dueño Verdad Que siempre será clara Lúcida Brillante Y pura Tercer principio Que tu búsqueda sea limpia y sana Dentro de ti Tu búsqueda será estéril Mientras sigas buscando en los conceptos Y creencias de tu burbuja Porque buscas en el lugar equivocado El poder que está por encima de la muerte Está, estuvo y estará En el mismo lugar que estuvo siempre Dentro de ti Solo en tu interior No fuera de ti Está en tus manos Seguir como un tonto dormido En la ilusión del mundo O accionar el mecanismo De tu verdadera inteligencia Para salir de tu burbuja Y encontrar las respuestas A todas las preguntas universales Las religiones hicieron lo que tenían que hacer Para sobrevivir Ahora ya están agonizantes Ya no queda espacio Para fábulas de paraísos y purgatorios De los traficantes de la fe Está próxima la ruptura de todo Lo que se estableció como verdad inmutable Esto ya se inició Pero ocurrirá de manera individual En el momento en que te conviertes A la lógica de la comprensión universal Ante la innegable verdad Que brinda la inteligencia No la creencia La inteligencia que saldrá a contender La desgastada y marchita argumentación De los necios e ignorantes Ciegos Guías de ciegos Es hora de ver una nueva realidad Que solo se puede ver con los ojos de la inteligencia Allí está la verdadera batalla que debes librar La que vence la ignorancia Y derrota el fanatismo Tú vales más que lo que posees Tú sabes más que lo que estudiaste Tú eres más que una creencia Eres un ser universal Es hora de que comiences a despertar De tu mundo de ilusión Y le abras la puerta al conocimiento De la majestad creadora En el dorado amanecer que está por venir a nuestro planeta Busca el conocimiento Que es el principio de la sabiduría Porque sin conocer No puedes hacer Y sin hacer No puedes llegar al ser Donde reconoces en ti El poder que está por encima de la muerte Y te prepara para lo inevitable Que le sobrevendrá al planeta Muchos No entenderán ahora Pero lo harán Cuando queden enfrentados a su propia obra Solo que habrán perdido un tiempo valioso Y tú Que aún sigues ahí No caigas en el error de saberlo todo Y despreciar el conocimiento nuevo que se te presenta Es una acción Negativa de la inteligencia Que no debe prosperar en ti Llegó el momento de quitarse la mente No 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 Gracias.